Ya se amparó el gobernador de Texas, no quiere quitar las boyas, se lo ordenaron, pero acudió a una instancia judicial para que le permitan mantener las boyas, pero continúa el juicio y lo vamos a ganar. Lo va a ganar el gobierno del presidente Biden. Va a llevar tiempo, pero es completamente imprudente lo que está haciendo el gobierno de Texas, y además inhumano. Entonces, vamos a seguir tratando este tema. Una buena noticia.